Música Bienvenidos una vez más a Recurso Natural. El único programa que tiene la televisión abierta dedicado exclusivamente a los temas ambientales que ya lleva tres años en la TV Pública y que hoy te presenta estos temas. El tráfico ilegal de especies tiene que ver con el movimiento de animales o plantas del estado silvestre hacia algún lugar de venta, de comercialización o de cautiverio. Hay tráfico de animales, hay tráfico de plantas, tráfico de orquídeas, hay tráfico de insectos, hay tráfico de todo. Estamos haciendo un estudio de la susceptibilidad a las heladas del palmito. Entonces vamos a colocar unos sensores de temperatura y vamos a tomar algunas mediciones de fotosíntesis. A través de conocer cómo se comportan las plantas frente a distintas situaciones, tratamos de entender cómo funciona la selva nativa de Misiones. Y conociendo un poco eso, podemos predecir qué puede pasar con el bosque frente a distintos cambios. Este proyecto nace cuando Cancillería y Cascos Blancos nos convocan para buscar una solución a la reconstrucción de Haití. Partimos de ver cómo ayudamos a la reconstrucción de escuelas, viviendas, galpones, etc. Hoy vamos a hablar de uno de los negocios ilegales que en el mundo genera más dinero. Estoy hablando del tráfico de fauna. El tráfico de fauna, aunque no lo crean, es el tercer negocio ilegal que más guita mueve en todo el mundo. Primero está el narcotráfico, después el tráfico de armas y ahí pegadito nomás el tráfico de fauna. Pero por suerte en nuestro país hay una legislación que se ocupa de cuidar, de preservar las especies que están en peligro de extinción de la fauna silvestre en realidad. Las leyes existen, buenísimo. El tema es que los controles no, y tienen que ser permanentes, tienen que ser constantes y tienen que cumplir estas leyes. De eso se trata el informe central, la recurso natural del día de hoy. El tráfico ilegal de especies tiene que ver con el movimiento de animales o plantas del estado silvestre hacia algún lugar de venta, de comercialización o de cautiverio. Muchas veces se ha catalogado este comercio entre los primeros del mundo, sin embargo no tiene el nivel de conocimiento de los otros. Hay tráfico de animales, hay tráfico de plantas, hay tráfico de orquídeas, hay tráfico de insectos, hay tráfico de todo. Tenemos maderas para abastecer el mercado mobiliario, tenemos mascotas, animales silvestres vivos que llegan a las casas para ser mantenidos como animales de compañía. Cueros y pieles, en el caso de las pieles para hacer abrigos, en el caso de los cueros, además de abrigos, hacer productos de barroquineros, carteras, zapatos, cinturones. Hay animales vivos que no abastecen el mercado de mascotas, sino coleccionistas, que los hay y muchos en la Argentina, que tienen a veces zoológicos clandestinos y a veces colecciones particulares también clandestinas. Podemos obtener varias cosas de los animales traficados, también de las plantas. De las plantas es como más fácil, siempre van a ser ornamentales. De los animales, podemos tenerlos a los animales vivos, porque son bonitos, porque cantan bien, como pasaría con las aves, porque lo considero erróneamente como una mascota, como podría ser la tortuga o los monos. Muchas de las especies de pajaritos que se ven en jaulas, como el cardenal amarillo, el rey del bosque, la reina mora, los corbatitas, está prohibido. Y a mí nadie me dice cómo la tengo que cuidar, si va a vivir bien, si va a vivir los años que tiene que vivir. Muchos de ellos, como los reptiles, encima uno puede tenerlos mucho tiempo como mascota, vivos en una pecera. Evolucionaron para comer a lo mejor cada tres, cuatro meses. Y si pasa una temporada de doce, catorce meses sin comer, el animal sigue vivo. Mal, pero sigue vivo. Yo capaz lo compro, me digo, en qué lindo, lo tengo un mes, le doy boli, ¿después qué hago? Y diciendo, no, bueno, pero es lindo, lo quiero en mi casa, entonces tengo una tarántula. O es hermoso y mirá qué extraño y tengo una serpiente. O me da valor social y prestigio, entonces tengo una alfombra de jaguareté o una de oso polar, con la cabeza y todo. Cuando uno va a un comercio en pleno microcentro porteño y ve carteras, zapatos, botas, cuero de carpincho, por ejemplo, si ese cuero no tiene un estampillado de la dirección de fauna de la nación, ese producto es ilegal. Pero al traficante esto no le interesa, o sea, le interesa cuánto va a recibir en cuanto a plata a cambio de ese animal. Entonces no importa, hay que capturar muchos, que sobrevivan los que puedan y que rápidamente sean vendidos. Implica que se metió un cazador, si fue a cazar un mono, también se llevó una orquídea, si encontró palmitos, también se lo llevó. Después la venta es en los grandes centros urbanos. Es acá donde vos podés, desde la ilegalidad, tener la mayor cantidad de ventas posibles sin que te descubran. Los principales consumidores están en las grandes ciudades, Buenos Aires, el conurbano de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, y todos los animales vienen de casi todo el país, pero principalmente de la zona norte. Podríamos marcar algunas áreas de frontera, sobre todo con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, donde hay un intercambio ilegal, un flujo importante, de ingreso y de egreso, las dos cosas. Está en zonas de alta biodiversidad, donde las fronteras son difíciles de mantener como seguras. Quizás los efectos no los veamos ahora, pero a largo plazo veamos que tenemos un desequilibrio, se los infectó de ratones, no sé, de misiones, porque les sacamos a los depredadores naturales. Y eso también trae un montón de enfermedades asociadas. El Estado, por supuesto, tiene una responsabilidad enorme, que es la de marcar qué es lo legal y qué es lo ilegal. Pero explicando el problema, o sea, son muy lindas las especies silvestres, pero vayámoslas a visitar a su casa, a su ambiente natural. Uno podría preguntarse cómo es posible que esto suceda, o sea, por qué habiendo normas, leyes que dan hasta prisión. La misma respuesta podemos encontrarla en los otros tráficos ilegales. Hay corrupción, falsificación de documentación pública y soborno. Nosotros tenemos que aprender algunos valores. Si pasa algo en algún lugar, a la larga nos va a afectar. Entonces, si tenemos que conservar, tenemos que conservar la biodiversidad. Y no el individuo, no la especie, sino el ambiente. Todos tenemos derecho a vivir. Y todos tenemos derecho a disfrutar de las formas de vida de la tierra. Como para sintetizar, cuando vayan a comprar una mascota, averigúen su procedencia, asegúrense de que proceda de un comercio legal y no ilegal. Y no se hagan los excéntricos, saliendo mascotas más o menos convencionales. No hace falta tener bichos raros. En otro orden de cosas, les cuento que aquí en Recurso Natural mostramos problemáticas ambientales, pero también nos gusta mostrar especialmente investigaciones que se llevan adelante para solucionarlas. En este caso, vamos a conocer GLOBE. GLOBE es la sigla en inglés de Aprendizaje y Observaciones Globales para Beneficiar el Medio Ambiente. Es una red formada por docentes y estudiantes de más de 7.000 centros educativos en más de 80 países que están conectados entre sí e intercambian información con los científicos para comprender lo que es el comportamiento ambiental. La cosa es así, para que se entienda. Chicos de todo el mundo realizan observaciones meteorológicas, las cargan estas observaciones en una red a la que tienen acceso diferentes científicos de todo el mundo. O sea que es cierro por todos lados, porque se recopila información de todo el mundo y además los chicos se involucran personalmente y ya van tomando conciencia de lo que es el cuidado ambiental. Así que vamos a ver. El nombre GLOBE viene de la sigla en inglés, que significa Aprendizaje y Observación Mundial del Medio Ambiente. Y como su nombre lo indica, es interesar a los alumnos en el estudio del medio ambiente. El programa empezó en Estados Unidos en el 94. Para mejorar el funcionamiento del programa, se dividió la tierra en seis regiones. Nosotros pertenecemos a la región de Latinoamérica y el Caribe. En la Argentina participan, están anotados hasta este momento, 122 colegios. Cada uno realiza distintos tipos de actividades. Los modifican de acuerdo a las características de esos colegios. El proyecto GLOBE en la escuela desde el 2001 que está participando. Y nosotros estamos participando desde marzo. Empezamos con las mediciones de suelo, clima y agua. Los chicos realizan todo un estilo de suelos. Primero, ellos tienen que hacer una calicata, es decir, un pozo. Después se hace un análisis de la estructura, de los colores del suelo, la clasificación. Ellos tienen una parte teórica, que es lo que le damos inicialmente. Y después todo eso ellos lo verifican en forma práctica. Lo que estamos haciendo hoy es medir los porcentajes de partículas. Tenemos arena, arcilla y limo. Según qué horizonte estamos analizando, va a haber más cantidad de arena, más cantidad de arcilla, más cantidad de limo. No, nosotros estamos trabajando con el último horizonte. Cuando nosotros hacemos una canaleta, vemos distintas franjas de suelo. Nosotros ayer preparamos la solución dispersante con tierra. Lo pasamos al cilindro. Y lo que vamos a hacer es que con agua destilada lo vamos a llegar a 500 mililitros. Vamos a colocar un papel film para que no se pierda nada. Y lo vamos a sacudir 10 veces. Vamos a empezar a medir a través de un sistema, que es el ISS y el USTA. A partir de que dejamos reposar estas partículas y ya están separadas. Esto es un densímetro. Sirve para saber la densidad del agua con la tierra. Lo vamos a colocar despacio porque si lo soltamos puede llegar a romperse. Lo vamos a dejar 30 segundos para medir. Ellos sienten que tiene utilidad respecto a esto. Y que estos datos son trabajados a un nivel donde están recabando globalmente esa información. Nosotros sabemos cuándo puede llover, qué puede pasar, qué plantas plantar, qué plantas no, dónde puede crecer vegetación, los animales que pueden vivir. Cosas que si no lo sabés, vos lo ponés, se puede morir o las plantas no crecer. Lo hablan con chicos de otras escuelas cuando interactúan. Y es como que no entienden mucho bien qué es lo que les pasa a los chicos de acá. Pero la realidad es que a ellos les gusta, funcionan, nos dan buenos resultados. Yo creo que la parte práctica es fundamental para que el sistema funcione. Hay otras escuelas, yo tengo compañeros que no tienen este proyecto. Es un proyecto bueno porque la verdad aprendes cosas que en la clase no lo aprendemos. El densímetro lo que dio fue 120. A diferencia de otros horizontes es que es más denso, es lo que demostramos. Bueno, acá ya está una tabla de los primeros horizontes ya hecha. Tenemos los porcentajes de arena y limo y llegaron al 100%. Quiere decir que la muestra que hicimos estaba bien. Es un procedimiento científico el que hay que seguir. Entonces, esto ya es una cosa que les llama la atención a los chicos. La segunda cosa que les llama la atención es que ellos los cargan por internet. Una vez que salimos del laboratorio vamos a cargar todos los datos de suelo en la página de Globe. Su volumen, su peso, la muestra seca, mojada, si hay roca, si no. Ahora voy a subir los volúmenes. Volumen 18.8 metros. Enviamos los datos. Y vamos a ver si Globe nos pone que está bien. Ve, sus datos han sido procesados en el sistema. Quiere decir que todos los datos que subimos de suelo de Argentina están bien hechos. En otras partes del mundo los datos son distintos pero se cargan de la misma manera. Entonces, esto llega a Estados Unidos y se ve cómo están los suelos, la contaminación, el agua, etc. Pero la manera de cargar los datos son iguales para todos, no cambian. Si hay un dato que está mal, lo revisamos, buscamos el porqué, lo analizamos y lo volvemos a mandar. Este programa, que empieza desde chiquito, ha despertado muchas vocaciones de científicos. Creo que es importante enseñarle a los chicos porque es la proyección hacia el futuro. Si el día de mañana cuando a ellos les toque actuar en los distintos medios, van a poder aplicar y van a poder tomar acciones valederas para este propósito. Niños y científicos laburando conjuntamente, intentando hacer de este un mundo mejor. Eso es algo que me recarga las esperanzas. Se pone contento, ¿no? Absolutamente. Este fue solamente el primer bloque de Recurso Natural. Ya volvemos, no se vayan. Acá tenemos un palmito adulto. Estas de acá abajo son todas plántulas, todas estas. Son todas plántulas de palmito. Acá hay algunos frutos de palmito. Cada uno de estos frutos tiene una única semilla. Gracias.